Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues os traigo otro vídeo de historia. La verdad que tengo un examen de historia antigua 1 en septiembre de recuperación, aunque no me presenté, no porque dependiera, no creía estar preparado para probar. Y os voy a hacer un vídeo sobre 7 cosas que me han resultado curiosas de Egipto. 7. Antes que nada, ya sabéis que tenéis aquí abajo los enlaces a los canales que a mí me gustan de ASMR. Tengo canales que me gustan de otro tipo, los que yo veo habitualmente. Tenéis también el enlace para mi Instagram. Y también tenéis el enlace para poder uniros al canal, si queréis, por menos de un euro al mes. Tenéis un vídeo exclusivo también al mes. Si os interesa. Y la primera, primera cosa que os voy a traer, que me ha resultado curiosa, aunque debería haberla sabido mucho antes, es que Cleopatra, ¿vale? Que fue la última faraona, en este caso, de Egipto. Es descendiente, en realidad, o más que descendiente, forma parte de la misma dinastía, que es la dinastía de los Lágidas, ¿vale? Que fue la última que hubo en Egipto. Después se convirtió en provincia romana, ¿vale? Y era la dinastía número 33. ¡33! Daos cuenta que hubo muchos, muchos siglos de dinastías en Egipto. A veces algunas eran muy largas, otras incluso Egipto se dividía en dos o en tres. Y hay dinastías que son paralelas. Esta es la 33, se denomina la de los Lágidas. ¿Y de dónde procede? De Ptolomeo. Alejandro Magno conquistó Egipto, ¿vale? Él fue el representante de la dinastía número 32, por lo tanto, la anterior. Y cuando fallece, no deja ningún heredero. Por lo tanto, hay una lucha por el poder y el imperio de Alejandro se acaba dividiendo y Egipto se lo queda uno de sus generales, ¿vale? Que es Ptolomeo, que se hace coronar, bueno, faraón, ¿vale? Y el último representante, como he dicho, es Cleópatra. Aquí comenzó a mezclarse la cultura griega y la egipcia, aunque normalmente todo aquel que conquistaba egipcio, tipo Persia, Siria, se adaptaban bastante a la religión y forma de ser de los egipcios, que la verdad no se aclimataban, no se aculturaban cuando eran conquistados. Pero Cleópatra no era la primera faraona de Egipto. Había habido otras anteriormente que habían heredado el hecho de ser faraona, pero se habían casado y entonces el marido era quien había sido faraón, ¿vale? También había habido faraonas regentes de menores de edad, pero la primera que voy a intentar pronunciarla como imagino que se pronuncia, pero madre mía, que es Hatshepsut Makara en el año 1498 a.C. que debería haber sido regente y fue regente durante unos años, en este caso dos años de regencia, de su hijo Tutmosis III Mengeperra. Me encanta este nombre. Tutmosis III Mengeperra. Pero después de los dos años de regencia, y sin que se tenga registrado muy bien de qué es lo que sucedió, pasó a ser faraona. ¿Qué me refiero? No solamente fue faraona, sino que cambió o suprimió todas las desinencias femeninas en los nombres y títulos que llevaba para ser exactamente igual que sus antecesores, ¿vale? Y esa sí que fue la primera que fue plenamente faraona, ¿vale? Ese era el segundo hecho, el segundo hecho que a mí me ha resultado curioso. El tercero, que es una época en general de Egipto, que es la llamada época de la Marna, ¿vale? ¿Qué época fue esta? Fue la época en la cual fue faraón Amenophis IV, Amenophis IV, ¿vale? Amenophis IV se va de Tebas, que era la capital en aquel momento de Egipto, y crea una ciudad tercero que se llama el Amarna. Y esa ciudad se destina totalmente al culto a Atón. Por eso él se llama, o se cambia el nombre a Akenatón, ¿vale? Eso le quita o le soscaba el poder a Amón, que era el dios preponderante en aquel momento, aunque evidentemente según las zonas de Egipto tenían un montonazo de dioses a los que adoraban y les daban el culto principal. Pero el culto principal de Egipto era Amón y él lo intenta cambiar a Atón. Se sabe que hay ataques a los santuarios de Amón, que se borran muchas escrituras. Ojo, porque borrar el nombre, por ejemplo, en la tumba de un muerto para los egipcios significaba que el muerto no recordaba quién era y le quitabas la posibilidad de la vida más allá. Así que quitar cosas en las inscripciones de los templos no es cualquier cosa en la época egipcia. Y es una época hiperrompedora, sobre todo en el arte. Akenatón o Amenofis IV cambia totalmente la forma en la cual se le representa. Los faraones ya tenían una forma clásica en la cual se le representaba en figuras y en pinturas. Y él le pide a los artistas que la rompan totalmente, que cada uno le pinte o le haga como ellos quieran y vean. Y eso le hace que se vean representaciones tanto de él como de su mujer, en este caso Nefertiti, si no recuerdo mal, en las cuales hay personajes, él, por ejemplo, muy afeminado o con ciertas deformidades, princesas con la cabeza hacia atrás, con un bulto hacia atrás enorme en plan alien. Entonces, aparte de la gente que ha pensado que eran extraterrestres, que los hay, pues sí que es verdad que es rompedora en ese sentido totalmente. Hay gente que dice que es un gran filósofo, que se dedicaba simplemente al humanismo. Hay todo tipo de teorías porque es una ruptura tan grande que es difícil de comprender. Sobre todo porque después esa ciudad y la mayoría de templos y obras que hizo fuera, muchas fueron destruidas. No se sabe si como represalia, una vez pasada esa fase que fue muy corta y solo duró la de su reinado. O si simplemente fue en épocas más tardías por causa de guerras, motivos X, ¿vale? Pero sí que hay mucha polémica alrededor. El arte no volvió a ser el mismo en Egipto, aunque se volvió a las formas clásicas y esas representaban las figuras con más naturalidad y menos hieratismo, ¿no? Y él fue el único faraón que dijo que era un dios en la tierra. Aunque pensamos que siempre habían adorado al faraón, la mayor parte de la historia de Egipto, el faraón simplemente era un hombre con más habilidades, ¿vale? Solamente en el reino antiguo sí que era un hombre predestinado por los dioses, pero él decía que directamente era un dios en la tierra, ¿vale? Y este es el hecho número 3, 3, 3. El hecho número 4 me hace mucha gracia porque podríamos llamarle la primera fake new de la historia, ¿vale? Es la batalla de Kadesh y el posterior tratado de Kadesh. Se da una batalla y una lucha en general que llevaban los hititas, el pueblo hitita que estaba en la península anatólica pero con extensión hacia Siria y Mesopotamia y Egipto, ¿vale? Se luchaba sobre todo por todo el litoral de Palestina entre ellos por tener preponderancia sobre esas ciudades. Estaba Ramsés II como faragón de Egipto y Mutawali como rey de los hititas, ¿vale? Y se encuentran en una ciudad al norte de Palestina en Kadesh, ¿vale? Se había disputado esa ciudad muchísimas veces entre ellos. Ramsés II llega allí con sus fuerzas de carros que principalmente era lo que te daba la ventaja en aquella época pregunta si los hititas están ahí ¿qué dices? Bravo por el espionaje preguntan a los primeros qué pasan por ahí y les dice que no. Entonces monta su campamento con una de las cuatro guarniciones que llevaba, ¿vale? La de Amon luego detrás iban las de Ra Epza y Seth pero se encontraba muy atrás se había adelantado muchísimo Ramsés con su división y se encontraban dentro de un bosque saliendo de un bosque y cuando ya han montado el campamento encuentran a las dos espías hititas que les dicen que sí que están allí hace días ya pero al otro le ha dado un montículo y que nadie los ve así que Ramsés II envía un mensajero a las demás divisiones para que aceleren el paso y lleguen lo antes posible pero cuando está haciendo el paso la división Ra por el lateral y de forma inesperada les atacan los carros hititas y básicamente los arrollan ¿vale? queda arrollada esa división los pocos que quedan salen corriendo hacia el campamento principal y les siguen los hititas los hititas atacan el campamento principal de Ramsés II que tiene que salir a luchar ¿vale? con su armadura por lo que dicen él era un buen luchador no consiguen destruir el campamento ¿vale? principalmente por dos cosas la primera porque los carros hititas son mucho más difíciles de manejar los carros egipcios son mucho más fáciles de maniobrar y damos cuenta que están pasando por encima de hombres caballos tiendas y por lo tanto comienzan a no poder maniobrar los carros hititas lo segundo el ejército egipcio es un ejército profesional quiero decir es en esta orden es de conquistar ciudades y luego ya se les paga sin embargo el imperio hitita ni siquiera es un imperio con un ejército fijo porque se basa en un rey que tiene unos principados hititas ¿vale? que tienen sus propios líderes que deben su obediencia al rey pero que son como reinos apartes entonces cuando va a la guerra convoca a esos príncipes y esos príncipes convocan a sus soldados por lo tanto es mucho menos profesional y además el pago que se les prometía a los hititas era el hecho de que el botín de guerra que obtuvieran sería su pago por lo tanto cuando están en plena batalla en el campamento en lugar de dedicarse a derrotar finalmente al ejército egipcio muchos de ellos se dedican al pillaje cuando realmente parece que aquello va a ser el desastre porque además Mutawali envía al resto de carros contra el campamento antes de que lleguen las divisiones egipcias por el otro margen del río aparecen unos carros aliados de Egipto que no formaban parte de sus divisiones pero sí aliadas todavía no se sabe muy bien a quién es debida esa ayuda ¿vale? les llaman Nearim en los textos y eso junto con la llegada de las divisiones Epta y Sed masacra a los carros hititas ¿vale? eso no significa nada porque toda la infantería hitita ni siquiera había entrado en batalla y por lo tanto los egipcios deciden no ejercer el control sobre Cadés y no atacar al ejército hitita restante retroceden son vencidos en este caso porque muchas ciudades palestinas se rebelan contra el poder egipcio pero el reino hitita tampoco se decide a perseguir a Ramses II porque su ejército se ha visto disminuido ya vimos que no es un reino tan unido como el egipcio y hay revueltas en su país mientras están en la guerra por lo tanto necesita el resto de su ejército para volver a casa y aplastar la rebelión ¿cómo se vende esto? bueno se hace un tratado que se llama Tratado de Cadés es el primer tratado en la historia que se encuentra en las dos versiones se encuentra la versión egipcia y se encuentra la versión hitita en el Tratado de Cadés pues se establece un equilibrio ¿vale? no se marca ninguna frontera porque se da por hecho que el estatus cubo anterior es el que vale pero ya se promete un no ataque incluso una ayuda ante ataques externos de los asirios por ejemplo pero claro Ramsés II esto tiene que venderlo en su casa de alguna forma y le manda un poeta a hacer un poema que graba en los principales santuarios de Egipto en los cuales se aroga como salvador ¿no? de que cuando realmente el ejército egipcio estaba cayendo él lo salvó y por lo tanto ganó la batalla de Cadés cuando en realidad no fue una victoria por lo tanto es la primera fake news además está esculpida en las paredes de los templos y siempre me ha parecido súper guapo esta es la cuarta cuarta curiosidad sobre Egipto ¿vale? la quinta es una cosa que estaba hablando el otro día con María que fuimos a ver una exposición y es uno de los grandes misterios de la historia que es cuando se hizo la primera navegación de altura de la historia ha habido muchas épocas de la historia en la cual se han hallado cosas objetos personas en sitios donde piensan que sólo puede haber llegado por navegación de altura y no cuadra con la civilización en sí que existía en ese momento por ejemplo se ha hallado en Cítra una isla de las islas jónicas de Grecia ¿vale? una copa con el nombre del templo de un faraón llamado Usherkaf que fue faraón en el año 2498 antes de Cristo 2498 cuando se cree que la navegación de altura era imposible y además se hablaba ya en el reino antiguo en esa misma época de un pueblo llamado Haunebi que se cree que son los habitantes de Creta ¿qué es la navegación de la segunda altura? la navegación abandonando la visibilidad de las costas es decir navegar a través del mar o del océano sin ver la costa la versión que se acepta ahora es que el comercio fue a través de la costa cananea turca y de ahí llegaron a Creta en las islas griegas pero este quinto quinto dato que os doy pues tiene sus genera sus dudas en ello ¿vale? la sexta es que pese a ser un reino que duró más de dos mil años fue uno de los más antiguos conocidos ¿vale? y además ser enorme porque aunque no tengo una extensión de ancho muy grande sí que era desde el delta hasta una altura del Nilo en Nubia en Etiopía o sea era súper extenso y durar tanto a pesar de todos los enemigos exteriores en realidad era un reino dividido entre el norte y el sur sur que consiguió unir Egipto en realidad derrotando al norte pero que nunca en ningún momento se llegó a olvidar esa división los títulos reales nombraban alto y bajo Egipto cuando se hacían por ejemplo una persona que controlara la economía se nombraba una para el bajo Egipto y otra para el alto Egipto y así lo podemos ver hasta en los dioses que representaban al bajo y al alto Egipto ¿vale? normalmente esa división hubiera provocado un reino mucho más convulso o que durara menos y eso me ha gustado era el sexto dato que estaba ¿vale? y el séptimo es sobre la religión egipcia la verdad que tienen un montón de dioses como han tenido muchas otras civilizaciones cada uno pues dedicados a X motivo ¿vale? pero fue una religión muy influida por la historia política es decir cuando una dinastía se imponía y cambiaba por ejemplo la capital en la cual estaba Egipto como os he dicho cada ciudad podía tener o cada zona un dios preponderante pues se llegaba a poder cambiar la preponderancia de un dios en todo Egipto ¿vale? por ejemplo Amón que se impuso porque durante mucho tiempo el gobierno estuvo en temas muchos dioses de otras ciudades para no quedar olvidados le ponían el nombre de Amón al principio se asimilaban a ese dios y continuaban vigentes los grandes sacerdotes tenían un gran poder y asumieron el poder de reinar Egipto dos veces ¿vale? y tenían sobre todo un dios muy muy antiguo que era Osiris que a pesar de todos los cambios políticos siempre fue un dios muy popular porque se le consideró muy cercano al pueblo y que nunca perdió ese fervor popular ¿vale? es el dios que se supone que enseñó a la humanidad a los egipcios en este caso la agricultura las leyes y la familia y como tenía que ser la familia por lo tanto si veis estructura totalmente la vida de los egipcios es uno de los dioses como otras civilizaciones tienen que al representar la agricultura tienen una historia en la cual mueren y reviven como son los ciclos naturales ¿no? de la naturaleza de primavera verano otoño invierno es una religión que no tiene libros sagrados a pesar de que os estoy leyendo pues yo por ejemplo un libro de textos sobre los muertos que a veces estuvieron en las pirámides y a veces estuvieron en el famoso libro de los muertos esos eran compilaciones de formas útiles a la vida de una persona en el ultratumba pero no había un libro sagrado en sí no había una biblia no había un etcétera no tenían un dogma muy fijo ¿vale? sino que eran se podían encontrar múltiples interpretaciones dependiendo de la zona e incluso de la persona ¿vale? y decir que sobre todo el hijo de Osiris que fue Horus luego se llegó a cambiar el nombre y fue simbolizado por el sol y fue el que tuvo gran preponderancia durante todo Egipto con diferentes nombres ¿vale? de hecho mucha gracia en lo de Osiris porque es como el dios que siempre está ahí aunque vayas cambiando de dios preponderante incluso en la época de la Marna que comentaba la gente seguía adorando a Osiris este es el séptimo séptimo hecho que os quería decir espero que os haya gustado que os haya entretenido algo ¿vale? hasta luego que os haya entretenido que os haya entretenido y que os haya entretenido